Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, 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 dul ¡Gracias!